Matemáticas, PC, UNED, mayo de 2018. Aquí vamos a calcular las preguntas tipo test. Hacemos 10 preguntas tipo test en el examen de mayo de 2018. El primer problema es un límite, nos dice el valor del límite. Aquí nos dice que LOG significa logaritmo neperiano, es decir, aquí deberían haber puesto ln para que no llevara a confusión. Entonces tenemos que calcular el valor de este límite. Para ello podemos recurrir al hospital. Es un límite de x tiendo a 0, aunque podríamos también hacerlo por infinitésimos. Pero bueno, pasándolo por el hospital, esto nos daría una indeterminación de 0 partido de 0. Entonces si lo hacemos por el hospital, esto será igual al límite, primero habrá que derivar arriba, luego hay que derivar en un denominador aparte, por lo tanto la derivada del límite de x tiende a 0. Vamos a hacer el límite. La derivada de x por el seno de x sería la derivada de un producto, la derivada del primero por el segundo, más el primero por el segundo derivado. La derivada de x sería 1, la derivada del segundo seno de x, más el primero sin derivar, x, por la derivada del seno de x, que sería el coseno de x. Abajo en el denominador, lo hacemos también por partes, aquí tenemos el logaritmo neperiano de una función. El logaritmo neperiano de una función es la función derivada a partir de la función sin derivar, por lo tanto la derivada de 1 más x al cuadrado, la derivada sería 2x, partido por la función sin derivar, que sería 1 más x al cuadrado. Vamos a ver si se nos va en determinación. Si hacemos el seno de 0, más 0 por coseno de 0, por 2, por 0, más 1, más 0 al cuadrado, se nos vuelve a generar otra indeterminación, con lo cual lo que tenemos que hacer es volver a derivar. Volveremos a derivar esta función, aplicamos nuevamente el hospital y haríamos el límite de x tiende a 0, la derivada del seno de x sería coseno de x, más x por coseno, la derivada del primero por el segundo, más el primero por el segundo derivado, la derivada de x es 1, la función del segundo sin derivar, coseno de x, más el primero sin derivar, x, por la derivada del coseno de x, que sería seno de x, partido, pues aquí tenemos derivada de 2x de 1 más x al cuadrado, que sería la derivada de un cociente, la derivada del primero por el segundo, menos el primero por el segundo, partido por el segundo al cuadrado. Por lo tanto, esto se nos quedaría como 2 por 1 más x al cuadrado, menos 2x por 2x, partido entre 1 más x al cuadrado. Esto, simplificando un poquito, pues quedaría como coseno de x más coseno de x sería 2 coseno de x más x por el seno de x, o sea, siempre el límite de x tiende a 0, y esto sería partido por 2 más 2x al cuadrado, menos 4x al cuadrado, partido entre 1 más x al cuadrado. Bueno, aquí se diría 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado. Aquí lo que haríamos sería poner el valor de 0, cuando x tiende a 0, y ver si la indeterminación se va. Entonces sería 2 por coseno de 0 más 0 por seno de 0, esto nos daría 2, y 2 más 2 por 0, menos 4 por 0, 2 partido 1 más 0, 2 partido 1 serían 2, por lo tanto ya se nos ha ido la indeterminación y este límite valdría 1. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción A. Es cierto que este ejercicio se podría haber realizado por infinitésimos, aquí tenemos x tiende a 0, de otra manera hacerlo quizá de una manera más larga, más corta, sería aplicando infinitésimos, la derivada del seno, perdón, la derivada, el límite, si hacemos el límite de x tiende a 0, del seno de x esto tiende a x, y si hacemos la tendencia que tiene el logaritmo imperiano de 1 más x al cuadrado, tiene la tendencia cuando el límite de x es igual a 0, tiene la tendencia a x al cuadrado, por lo tanto esto sería x por x partido 1 más x al cuadrado, o sea, es decir, infinitésimo, esa sería la tendencia, la tendencia de cuando x tiende a 0, del seno de x sería x, del logaritmo imperiano de 1 más x al cuadrado la tendencia sería x al cuadrado, por lo tanto se le daría como el límite de x tiende a 0, de x por x, que es x al cuadrado, partido entre x al cuadrado, por lo tanto x al cuadrado, partido de x al cuadrado nos daría 1, por lo tanto obtendríamos el mismo resultado. Esta sería la opción de infinitésimo, pero siempre es preferible hacer el cálculo usándolo pital. El siguiente, el siguiente problema, el siguiente determinativo test, es una cuestión de rangos, tenemos aquí el rango de una matriz, recordemos que para hacer el rango de una matriz, tenemos que seleccionar el determinante, vamos a hacer el determinante de la matriz de 3 por 3 de la matriz A, si nos da distinto de 0, eso significa que el rango es 3, si nos da igual a 0, eso significa que el rango es distinto de 3, podría ser rango 2 o podría ser rango 1. Por lo tanto vamos a proceder primero a revisar el determinante, esto sería 2 por 1 por 2, esto serían 4, 1 por 2 por 3 sería más 6, 0 por 0 por 0, 0, menos 3 por 1 por 0, 0, más 0 por 2, por 2 son 0, y 0, entonces sería 4 más 6, el determinante pues nos daría que es 10, por lo tanto es distinto de 0, y eso significa que en el caso de esta matriz, el rango es igual a 3, por lo tanto la respuesta correcta sería 3. Si esto nos hubiese dado que es igual a 0, eso significa que el rango no podría ser 3, entonces tendríamos que comprobar si fuera 2 o es 1. La siguiente pregunta tipo test nos dan un conjunto de soluciones del sistema y nos dice que esto que tenemos delante que es un punto en el espacio, una recta en el espacio o un plano en el espacio. Bueno, aquí digamos que aquí tenemos un sistema de ecuaciones lineales de x más y más z, de x menos y, es un sistema que está formado por dos ecuaciones y hay tres incógnitas, x y cera, x y zeta, por lo tanto esto significa que esto es un sistema compatible indeterminado, por lo tanto aquí lo que tenemos es la ecuación, una ecuación de una recta, por lo tanto tenemos representada la recta en el espacio, y aquí podríamos calcular un parámetro, o sea, podríamos hacer, sabemos que esto es un sistema compatible indeterminado, y podríamos hacer con un parámetro, por ejemplo diciendo que x es igual a lambda y podríamos calcular pues las soluciones x y zeta, por lo tanto aquí lo que tenemos simplemente sería una ecuación de una recta, ¿de acuerdo? En ecuación general, y por lo tanto tenemos una recta en el espacio. El siguiente problema, tenemos el coseno del ángulo teta formado por los vectores a, b y a, c determinados por los puntos a, 2, 1 y 0, el punto b, 3, 0, 0, y el punto c, que sería 4, 1 y 2. Bueno, aquí nos pide que calculemos el coseno de ese ángulo. Recordemos la fórmula. Aplicado a esta solución, a este ejercicio, esto sería el coseno del ángulo teta es igual a el vector, el producto escalar del vector a, b, por el vector, en este caso a, c, dividido por el módulo del vector a, b por el módulo del vector a, c. Por lo tanto, de aquí calcularíamos el coseno de teta si criteramos que seamos el ángulo concreto pues se habría que despejar arco coseno, coseno elevado a menos 1 en la calculadora, por lo tanto, esto es igual, pero nos piden el coseno de teta, entonces sería hacer primero, antes que nada, el vector director, perdón, los vectores de a, b y los vectores a, c. Recordar que esto siempre es final menos inicial, b, que es 3, 0 y 0, menos a, que es 2, 1 y 0. Por lo tanto, el vector a, el vector a, b, perdón, el vector a, b sería 1, menos 1 y 0. El vector a, c, pues sería c, sería 4, 1 y 2, menos a, que sería 2, 1 y 0. Por lo tanto, ac, vector a, c, sería 2, 0 y 2. Tendríamos los vectores, ahora tendríamos que hacer sus módulos y su producto escalar. Entonces, el producto escalar de los vectores a, b por ac es igual a 1, menos 1, 0, por 2, 0 y 2. Esto sería igual a 1 por 2, 2, más menos 1 por 0, 0, más 0 por 2, 0. Por lo tanto, esto es igual a 2. Y necesitaríamos los módulos. El módulo a, b, el módulo a, b sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, que esto sería la raíz de 2. Y el módulo del vector a, c, sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Todo esto nos daría 4 más 4, 8 raíz de 8. Por lo tanto, esto es igual a 2 partido raíz de 2 por raíz de 8. Esto si lo simplificamos, esto sería 2 partido raíz de 16, que esto sería igual, concretamente si lo simplificamos, que podemos simplificarlo a la calculadora, sería igual a 1, 0. Entonces, coseno de teta es igual a 1, 0. El siguiente ejercicio, pregúntate es número 5. Por ejemplo, tenemos dos rectas, la recta R1, y nos piden que se corte en un punto para qué valor de K, ¿no? Se corte en un punto para el valor de K. Entonces, aquí la solución más rápida sería coger la ecuación paramétrica de la recta R1. Entonces, esto sería x es igual a 2 más lambda, la y sería igual a 3 más 3 lambda, y la z sería igual a 1 más lambda. Por lo tanto, aquí la opción más rápida sería, por ejemplo, sustituir el valor de x para la recta R2 y de z para obtener cuánto vale lambda. Por lo tanto, entonces tendríamos 2 más lambda menos 2, o sea, aquí mismo partido entre 1, es igual a z, z es 1 más lambda menos 2 partido 2. Entonces, aquí tendríamos 2 lambda más 2 menos 2, 1 más lambda menos 2, por lo tanto, aquí obtendríamos partido multiplicado por 2, esto sería lambda es igual a 1 menos 2 menos a lambda menos 1, y esto lo multiplicaríamos por 2, entonces tendríamos 2 lambda es igual a lambda menos 1, por lo tanto, lambda nos daría que es igual a menos 1. Una vez que ya tenemos lambda, podemos hacer el mismo procedimiento y calcular cuál es el valor de K. Aquí se puede hacer de varias maneras este ejercicio. Esto quizás sea la manera más rápida, pero se puede hacer de varias maneras. Entonces, por ejemplo, podríamos sustituir esta expresión con esta, o esta con esta, nos daría un poquito igual, y despejamos cuál sería el valor de K. Por ejemplo, vamos a hacer este de aquí, por ejemplo, con I menos K, pues I sería 3 más 3 lambda menos K, que no lo sabemos, partido entre 1, igual a z, que sería 1 más lambda menos 2 partido 2. Entonces, como nosotros ya sabemos cuánto vale lambda, lambda sabemos que es igual a menos 1, sustituiríamos ese valor por menos 1, y obtendríamos el valor de K despejado. Entonces, esto sería 3 más 3, 3 más 3 por menos 1, menos K partido 1, igual a 1 menos 1 menos 2 partido 2. Por lo tanto, aquí nos daría que K sería igual a 1. Entonces, en ese punto es donde se corta. El valor de K cuando K es 1 es el punto 1 más importante. Se puede hacer de varias maneras este ejercicio. Esto sería quizás una manera más rápida. El ejercicio 6 nos pide el área de un triángulo, cuyos superfíces son los puntos P, Q y 0. Nos piden el punto P es 1, 2 y menos 3, el punto Q sería menos 2, 1 y 0, y el punto 0 sería 0, 0, 0, obviamente. Entonces, nos piden que calculemos el área de un triángulo. Recordemos cómo se hace el área de un triángulo. El área de un triángulo es igual a qué? A un medio por el módulo del producto vectorial de los vectores. En este caso, por ejemplo, OP por el vector OQ. Siempre cogemos un punto de referencia, entonces, por ejemplo, cogeríamos un punto de referencia de 0, OP, OQ. Por lo tanto, ahí lo que tendríamos que hacer es el producto vectorial. Primero, vamos a hacer un cálculo de vectores. El vector OP. El vector OP es fácil de calcular, porque el vector OP sería P menos 0, por lo tanto, el vector P, pues en realidad OP es 1, 2 y menos 3, y el vector OQ, en realidad, sería igual a menos 2, 1 y 0. ¿Por qué? Porque sería 0 menos eso, entonces nos daría el mismo OQ. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a calcular primero el producto vectorial de los vectores OP por OQ, luego calcularemos un módulo, y luego ese módulo multiplicaremos por un medio y obtendremos el área. Por lo tanto, aquí haremos un cálculo determinante con IJK. Aquí pondremos el vector OP, que nos ha salido 1, 2 y menos 3. El vector OQ, que nos ha salido menos 2, 1 y 0. Por lo tanto, aquí o bien lo hacemos por adjunto, o bien lo hacemos con sarros. Esto es un poquito gusto del consumidor, la verdad. Lo que vosotros queráis, si lo hacemos por adjunto, sería I por el determinante de 2, menos 3, 1 y 0. menos J por el determinante de 1, menos 3, menos 2 y 0. Bueno, aquí no me cabe, lo voy a poner aquí. Más K por el determinante de 1, 2, menos 2 y 1. Si hacemos ese determinante, esto nos dará menos 3I, menos 6J y menos 5K. Por lo tanto, el vector del producto vectorial que tenemos aquí sería menos 3, menos 6 y menos 5. De ahí cogemos y calcularemos el módulo. Por lo tanto, el módulo del vector OP del producto vectorial de OQ. Esto es un entero, OQ, pero me ha salido muy mal. Voy a volver a borrarlo y escribirlo. OQ, entonces esto es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, más 6 al cuadrado, bueno, más 5 al cuadrado. Fijaros que no pongo negativos, ¿por qué? Porque en realidad cualquier número negativo elevado al cuadrado es positivo. Por lo tanto, esto es 9, 36 más 25, 70, raíz de 70. Por lo tanto, el área del triángulo, ¿a qué es igual? Pues hemos dicho que el área del triángulo es igual a un medio del módulo del producto vectorial de los dos vectores que hemos elegido aquí en este caso, esto que sería un medio por raíz de 70. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción número 5. Siguiente pregunta tipo test. Aquí tenemos una función, eje de X es igual a X al cubo partido entre X menos 1 al cuadrado, que corta al eje de X y nos dicen si corta en un punto, si corta en dos únicos puntos, o corta en tres puntos. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es que si la función corta en el eje X, eso es cuando Y es igual a 0, por lo tanto, igualaremos esa función a 0, ¿de acuerdo? Entonces, igualamos a 0, esto pasa aquí multiplicando, así quedará 0 y nos quedará que X al cubo es igual a 0. Por lo tanto, nos dará que X es igual a 0. Por lo tanto, aquí se lo vemos en el eje OX, en el eje de abscisas, vemos cuando la Y es igual a 0, bueno, en este caso, cuando la Y es igual a 0, vemos que X es igual a 0, por lo tanto, hay un punto de corte en 0 en 0. Entonces, aquí solo vemos un único punto en el eje X cuando la Y es 0. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción. Siguiente ejercicio, pues, pregunta número 8. Aquí tenemos la gráfica de una función, función de X al cubo partido entre X menos 1 al cuadrado y nos pregunta si tiene como asíntota la recta X igual a menos 3, Y es igual a X más 2 y Y es igual a menos X más 2. Bueno, vamos a analizar un poco el resultado que tenemos aquí. Fijaros en lo siguiente. Los dos resultados, que tenemos P y C, son asíntotas oblicuas y igual a 3 hace referencia a una asíntota vertical. Claramente vemos que aquí los valores que anula el denominador no es el 3. Por lo tanto, no puede haber una asíntota vertical en X igual a 3. Por lo tanto, la única opción de los dos resultados posibles que hay aquí, el B y el C, que podrían ser correctos, porque la A no es correcta, no hay una asíntota vertical en X igual a 3. ¿Vale? Porque los valores que anula en este caso serían X menos 1 igual a 0, pues debería que X es igual a 1. Por lo tanto, hay un valor que anula cuando X es igual a 1. Por lo tanto, habría, debería haber una asíntota vertical en X igual a 1, pero no en X igual a 3. Por lo tanto, aquí tenemos el cálculo de una asíntota oblicua de los dos posibles resultados. Por lo tanto, la asíntota oblicua, recordemos que es el límite de X tiende a infinito de mi función partido entre X, la ordenada, porque recordemos que una asíntota oblicua Y es igual a MX más N, la ordenada y la pendiente por X más la ordenada, y la ordenada sería el límite de X tiende a infinito de qué? Pues de mi función F de X menos la pendiente por X. Bueno, vamos a calcular primero la pendiente, la pendiente sería hacer el límite de X tiende a infinito de mi función X al cubo partido entre X más 1, perdón, voy a volver a escribirlo, que he escrito un poquito mal, sería el límite de X tiende a infinito de mi función X al cubo partido entre X menos 1 al cuadrado partido entre X, esto me daría obviamente una determinación de infinito partido infinito, entonces tenemos que resolver esa determinación. Esto se nos va a quedar como el límite de X tiende a infinito de... ¿Qué haremos con un sandwich matemático? Este con este, ¿no? Y este con este, por lo tanto esto se nos queda como X al cubo partido por X por X menos 1 al cuadrado. Intentamos simplificarlo un poco mejor, esto es el límite de X tiende a infinito, tenemos X al cubo y aquí en realidad tenemos el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, por lo tanto multiplicado por X se quedaría como X al cubo más X menos 2X al cuadrado, por lo tanto aquí ya tendríamos que, podríamos calcular el límite, vemos que aquí el máximo exponente es X cubo, X cubo, si lo hiciéramos por lo que tal, a fin nos quedaría como 3 partido 3, por lo tanto el límite vale 1, por lo tanto la pendiente es 1. Fijaros que aquí me ha salido la pendiente positiva, por lo tanto ese es el resultado correcto. Vamos a calcular la ordenada, para finalizar un poquito el ejercicio, pero fijaros que ya nos decantaríamos por la opción B, porque la pendiente me ha salido igual a 1, ¿vale? Pero podremos calcular la ordenada en el origen, que sería el límite de X, vamos a calcular la ordenada, vale, voy a borrar esto, entonces la ordenada sería igual al límite de X, tiende a infinito, de X al cubo partido entre X menos 1 al cuadrado, menos la pendiente que es 1 por X, esto nos da una determinación de infinito menos infinito, que tenemos que resolver, esto será el límite de X tiende a infinito, de X al cubo, partido entre X menos 1 al cuadrado, menos X menos 1 al cuadrado, por X por X menos 1 al cuadrado, entonces esto se nos quedaría como el límite de X tiende a infinito, de X al cubo menos X por X menos 1 al cuadrado, partido entre X menos 1 al cuadrado, esto se nos quedaría como X al cubo menos, aquí el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, se quedaría como X menos X cubo menos X más 2X, y finalmente se quedaría como el límite de X tiende a infinito, de menos X más 2X cuadrado, partido entre X menos 1, o sea haríamos primero esto de aquí, que en realidad sería el cuadrado primero, menos dos veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo multiplicado por X, X al cubo menos 2X cuadrado más X, y luego pues X al cubo menos X al cuadrado menos X más 2X, se quedaría como menos X más 2X al cuadrado, y partido entre X menos 1 al cuadrado, bueno, este límite nos daría, más simplemente ponemos aquí, sería 2X al cuadrado, aquí abajo en el denominador X al cuadrado, por lo tanto este límite valdría 2, por lo tanto la ordenada es 2, por lo tanto ya confirmamos mejor el ejercicio, y por lo tanto si ya la respuesta correcta sería un número B. El siguiente ejercicio es una integral, tenemos aquí una integral definida de 0, desde 0 a y partido 4, aquí vamos a utilizar la regla de barro para calcularlo, primero tenemos que hacer el cálculo de esa integral que tenemos ahí delante, esto también es verdad que en los exámenes de preguntas tipo test, esto lo podría resolver perfectamente la calculadora, no sería necesario hacer el cálculo, porque las integrales definidas, pues por ejemplo las calculadoras que subimos y para el examen, pues podemos calcular esa integral definida, las indefinidas no, pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es que esta es una integral, sería una integral por partes, aquello con esa regla neumotécnica, la de un día había una vaca y un soldado vestido y un uniforme, ¿de acuerdo? entonces vamos a hacerlo por una integración por partes, entonces esta integración por partes, pues lo podríamos como U, donde digamos la X, de V sería el seno de X, del diferencial de X, ¿vale? de U sería el diferencial de X, porque la derivada de X sería 1, y V, que es la integral del seno de X, sería el menos coseno de X, ¿de acuerdo? aquí voy a utilizar la regla neumotécnica de un día había una vaca y un soldado vestidos de uniforme, y la regla ILATE, para inversas logarítmicas trigonétricas algebraicas, ¿vale? o sea, la regla ILATE para calcular cuál es el que va antes, ¿no? esto serían versas logarítmicas algebraicas trigonétricas exponenciales, ¿no? con estas dos reglas neumotécnicas podríamos resolver fácilmente esta idea, por lo tanto, esto es igual a un día había una vaca y un soldado vestidos de uniforme, por lo tanto, se quedaría X menos coseno de X menos la integral del menos coseno de X de diferencia de X. La integral del menos coseno de X sería realmente el menos seno de X, ¿vale? entonces esto sería igual a X por menos coseno de X menos menos seno de X, cuidado con los signos negativos, que aquí es donde más fácil es poner la pata, y entonces esto se nos quedaría como menos X por coseno de X más seno de X, entonces ya tendríamos la integral indefinida calculada, ahora lo que tendríamos que hacer es aplicarle la regla de Barrow y calcular cuál sería el valor de esa integral. ya sabemos que sería, o sea, el integral definida, esto sería igual a 0 y partido de cuartos, habría que aplicarle a la regla de Barrow de menos X por coseno de X más el seno de X, ¿de acuerdo? entonces ahora lo que hay que hacer es final menos inicial, o sea, sería esto, todo esto menos el otro, luego menos con el 0, entonces esto sería igual a qué? pues muy sencillo, a pi cuartos menos pi por cuartos de coseno de pi cuartos, más seno de pi cuartos menos, ¿vale? todo esto menos 0 por coseno de 0 más seno de 0, por lo tanto esto se nos quedaría, si simplificamos con seno de pi cuartos más el seno de pi cuartos, esto y todo esto de aquí sería 0, se nos quedaría como pi menos pi cuartos de 1 partido raíz de 2, más 1 partido raíz de 2, si simplificamos para ver cómo está en el ejercicio, o sea, sería factor común 1 raíz de 2 de 1 menos pi cuartos, ¿vale? a la hora de simplificar, pues que nos quedaría más atendido lo que nos ponen de respuestas en el ejercicio, por lo tanto la opción correcta sería la opción A. El último ejercicio de preguntas de hipotesis sería el ejercicio 10, aquí sean A y B los sucesos de un espacio mostral, donde no A y no B denotan los sucesos contrarios, tenemos asignados la probabilidad de E, de modo que la probabilidad de A y B es un noveno, y la probabilidad de A y no B son dos novenos, entonces la probabilidad condicionada de B, la probabilidad de A de B, pues ¿cuál sería? ¿no? con un teorema de Valles. Bueno, esto sería bastante sencillo, hay varias estrategias a la hora de resolver esto, se puede hacer varias formas, se puede hacer con un diagrama de Venn, se puede hacer con una tabla de árbol, se puede hacer con una tabla de contingencia, quizá la forma más sencilla en este caso sería hacerlo, por ejemplo, con una tabla de contingencia mismo, o por ejemplo también podemos hacer que calcular, en realidad nos piden la probabilidad condicionada de A respecto a B, nosotros aquí tenemos que la probabilidad de A y B, y la probabilidad de A y no B, por ejemplo en el caso de la probabilidad de A, eso es lo mismo que la probabilidad de A y no B, más la probabilidad de A y B, que esto sería igual a un noveno más dos novenos, que es igual a tres novenos, entonces la probabilidad de B condicionada con A, esto es lo mismo que la probabilidad de B y A, que es lo mismo que A y B partido por la probabilidad de A, entonces esto sería la probabilidad de A y B, sería un noveno, y la probabilidad de, bueno perdón, esto estaría mal, esto lo he puesto mal, bueno sería un noveno, sí sería un noveno, perdón, que he puesto no B y es un noveno, entonces aquí lo he puesto al revés, la probabilidad de A y no B son dos novenos, bueno el resultado no me cambia, dos novenos, más la probabilidad de A y B, que sería un noveno, por lo tanto esto sería igual a tres novenos, y la probabilidad de A y B es un noveno, y la probabilidad de A pues tres novenos, entonces un noveno partido de tres novenos es un terreno, bueno esto sería una forma de hacerlo, sería una manera de hacerlo, quizá otra manera más sencilla, sería hacer por ejemplo una tabla de contingencia, A y no A, B y no B, entonces aquí en las tablas de contingencia, esta parte de aquí, por ejemplo cada una de estas serían las celdas, esto sería el total, si lo hacemos sobre una unidad, si lo hacemos por fracciones, este por ejemplo de aquí, esta celdada de aquí sería la probabilidad de A y B, ¿de acuerdo? Entonces la probabilidad de A y B, pues nosotros sabemos que es un noveno, y la probabilidad de A y no B son dos novenos, entonces la probabilidad completa sería un noveno, dos novenos, tres novenos, ¿de acuerdo? Entonces la suma de esto sería tres novenos, completaríamos el resto de la tabla, pero como justo nos da la probabilidad de entre aquellos que tengan B, que es una probabilidad de Bayes, eso sería la probabilidad de B y A, que es lo mismo que la probabilidad de A y B, partido por la probabilidad de A, por lo tanto esto sería igual a la probabilidad de A y B, que sería un noveno, partido tres novenos, ¿vale? Sería otra manera de hacerlo, entonces tres novenos y un noveno, pues nos daría un terreno, ¿vale? Sería otra manera de resolver este ejercicio. También se podría hacer en diagramas en árbol, ¿vale? Que hay muchas posibilidades a la hora de hacer, incluso se podría hacer un diagrama de 20. Agrade pouvait ser un diagrama de B